Hola a todos, en esta oportunidad vamos a empezar a estudiar la fisiología de la endocrinología. ¿Sí? Para esto nos vamos a apoyar en el libro del tratado de fisiología médica de Guyton y Hall. Así que empecemos. Lo primero que tenemos que estudiar obviamente es el concepto de hormona. Vamos a ver conceptos básicos de hormona, de receptores. Vamos a ver en qué glándulas son liberadas las hormonas, entre otras cosas. Todo esto es el capítulo de la introducción a la endocrinología. Entonces, ¿qué es una hormona? Una hormona va a ser una sustancia sintetizada en las células, en células especializadas y secretada hacia la circulación. Pero ojo acá con el secretada hacia la circulación, porque las hormonas que se secretan hacia la circulación, se las llama hormonas endócrinas. ¿Sí? Y ya vamos a ver qué tipo de hormonas podemos tener, o qué tipo de comunicación podemos tener. Entonces, una hormona es una sustancia sintetizada en las células y secretada hacia la circulación, para llegar así hacia una célula blanco o diana. Una célula blanco o diana es aquella célula a la cual va a llegar un mensajero o una hormona. ¿Sí? Y ahí esa hormona va a ejercer su función. Entonces, repasando el concepto decimos, una hormona es una sustancia sintetizada en las células y secretada hacia la circulación, para llegar hacia una célula blanco o diana, para así ejercer su función. ¿Perfecto? Ahora bien, acá abajo les puse una imagen de una hormona, como para que ustedes se imaginen en su cabeza cómo sería una hormona. ¿Sí? Y una hormona sería así, como ven acá en esta imagen. En esta imagen en específico, esta hormona tiene una estructura química proteica. Pero ya vamos a ver más adelante, que las hormonas pueden tener diferentes estructuras químicas. Pueden tener forma de proteína, de polipéptidos o de esteroides, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, este es el concepto de hormona. Ahora bien, las hormonas, ¿sí? Los mensajeros químicos, se comunican entre células, ¿sí? Y cómo se comunica una célula con otra, lo puede hacer de la siguiente manera. Mediante mensajeros químicos, ¿sí? Por ejemplo, lo puede hacer mediante neurotransmisores. Estos son mensajeros químicos que son liberados por las acciones terminales de las neuronas, neuronas en las uniones sinápticas, y que van a actuar localmente controlando funciones nerviosas. ¿Cómo sería esto? Lo podemos ver en una imagen. Acá tenemos, acá, acá perdón. Acá tenemos una neurona, y acá tenemos otra neurona, ¿sí? Esta es una neurona, y esta es la otra neurona. Muy bien, en el axón de esta neurona, en esta unión sináptica, que podemos ver acá, esta es la sinapsis, esta hormona va a liberar, como vemos acá en rosa, va a liberar hacia la sinapsis lo que son neurotransmisores. Y estos neurotransmisores se van a unir con receptores que va a tener esta otra neurona para así ejercer su función. Ese es un neurotransmisor. Como vemos, es una comunicación de células nerviosas a través de sinapsis químicas o eléctricas. Este sería, entonces, el concepto de neurotransmisor. Luego tenemos las hormonas endocrinas, que ya vimos el concepto anteriormente. Estas son las hormonas que más vamos a estudiar en todos los videos que vamos a ver. Estas hormonas endocrinas son producidas por glándulas, ya vamos a ver cuáles son todas las glándulas, o células especializadas que las van a secretar hacia la sangre circulante y que van a influir en la función de las células blanco-diana situadas en otros lugares del organismo. Veamos el ejemplo con una imagen. Acá, en esta imagen, podemos encontrarnos con este tipo de hormonas endocrinas. Tenemos acá una célula endocrina, que es esta que está acá, que va a sintetizar, acá, como vemos en rojo, hormonas. Bien, sintetiza hormona y lo que hace esta célula es liberar o secretar esta hormona ¿hacia dónde? Hacia la circulación. Como vemos, la hormona ahora pasó hacia la circulación, ¿sí? Y esta hormona va a viajar por la circulación hacia sus células blanco-diana. Acá vemos a la célula blanco-diana, en donde la hormona va a ejercer su función. ¿Sí? Entonces la hormona llega a esta célula, se une a un receptor, y aclaro que el receptor, como ya vamos a ver más adelante, puede estar ya sea en la membrana plasmática, puede estar en el citoplasma o puede estar en el núcleo. En esos lugares podemos encontrar al receptor de esa hormona. Entonces la hormona llega a la célula blanco-diana para ejercer su función. Lo mismo acá abajo. Ese es el ejemplo de las hormonas endocrinas. Luego tenemos las hormonas neuroendocrinas. El concepto es muy simple. Este tipo de hormonas neuroendocrinas son secretadas por las neuronas hacia la sangre y que van a influir en las funciones de células blanco-diana de otras partes del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las hormonas endocrinas y neuroendocrinas? La diferencia es que estas son secretadas por las neuronas, por eso son neuroendocrinas. Veamos un ejemplo con una imagen. Por ejemplo, acá tenemos a una neurona. Acá vemos su axón. Y acá tenemos la sinapsis. Como vemos, esta neurona va a secretar esta hormona. Vemos que acá en rosita la libera. Y esta hormona va a viajar hacia la circulación hacia otra célula. Hacia una célula en donde va a ejercer su acción. Esta es una comunicación entonces de una hormona neuroendocrina. Perfecto. Luego tenemos las hormonas parácrinas. Las hormonas parácrinas van a ser secretadas por células hacia el líquido extracelular para que actúen en células vecinas. Ahora bien, recordemos que era el líquido extracelular para así poder entender mejor esto. Acá tenemos una célula y acá tenemos otra célula y acá tenemos un vaso sanguíneo. Bien, el líquido que está dentro de las células es el líquido intracelular. Todo esto sería el líquido intracelular. Ahora bien, el líquido que está por fuera de las células es el líquido extracelular. Entonces, el líquido que está por fuera de las células es el líquido extracelular el cual va a estar compuesto y ojo acá el líquido extracelular bien, el lec va a estar compuesto por el espacio interticial por el líquido interticial que sería todo esto que rodea las células y por el líquido intravascular que es el que está dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, todo eso conforma el líquido extracelular. El líquido extracelular entonces está formado por el líquido interticial más el líquido intravascular. Eso para que más o menos usted se den cuenta de hacia dónde son secretadas estas hormonas. Entonces, en las hormonas parácrinas las hormonas son secretadas por células hacia el líquido extracelular que es eso que vimos ahí que compone lo que es el líquido interticial y el intravascular para que actúen en células vecinas. Entonces, quiere decir que estas células si tuviera una función de una hormona parácrina liberaría la hormona hacia el líquido interticial para que se comunicara con esta otra célula. Lo vemos ahora en esta imagen. Acá lo vemos. Esta es una comunicación de una hormona parácrina. Vemos que esta célula que está acá libera sus hormonas para que se comuniquen con las células vecinas. Con esta célula, por ejemplo. Con esta. O con este. Y así ejercer sus funciones. Como vemos, lo que está entre las células es el espacio interticial. Que estaría compuesto obviamente por todo lo que es el líquido interticial. Muy bien. Ese es el ejemplo de una hormona parácrina. También tenemos hormonas autócrinas. Estas hormonas son producidas por células y van a pasar al líquido extracelular para actuar sobre ellas mismas. Por eso auto. De autócrinas. De que se actúan, digamos, sobre ellas mismas. Liberan su hormona y esa hormona actúa sobre la misma célula. Acá vemos la imagen. En esta imagen vemos a una célula la cual va a liberar esta molécula y en esta hormona. Y la propia célula tiene receptores para así recibir a esta molécula y así actuar sobre ella misma. Esa es una comunicación entonces autócrina. Luego también tenemos otro tipo de compuestos que son las citocinas. ¿Sí? Estos son péptidos secretados por células hacia el líquido extracelular y que van a poder funcionar como hormonas parácrinas, autócrinas o endócrinas. ¿Sí? Ejemplos de estos podrían ser las interleuquinas y también algunas linfocinas. ¿Sí? Que son secretadas por los linfócitos. Bien. Eso en cuanto a la comunicación de las hormonas. En esta imagen lo que podemos observar es obviamente un organismo, un cuerpo humano en el cual se detallan o se dejan ver las glándulas que o las principales glándulas que liberan hormonas. Yo por ahora se las voy a nombrar directamente las glándulas pero más adelante vamos a ver cada una de las hormonas que son liberadas por estas glándulas. Una de las glándulas más importantes es el hipotálamo. Luego le va a seguir la hipófisis que está compuesta por la adenohipófisis y neurohipófisis. Luego tenemos por ejemplo la glándula tiroides otra glándula que secreta hormonas. ¿Sí? El hipotálamo secreta sus hormonas la hipófisis secreta sus hormonas la tiroides secreta sus hormonas. ¿Ok? Y luego tenemos más glándulas como por ejemplo tenemos al páncreas ¿Sí? Este órgano al páncreas el cual secreta sus hormonas también. Tenemos acá cabalgando sobre los riñones las glándulas suprarrenales que también secretan hormonas. ¿Sí? Las hormonas córticos suprarrenales tenemos por ejemplo en la mujer los ovarios que también secretan hormonas. ¿Sí? Y en los testículos también tenemos este tipo de glándulas estas gónadas los testículos de los hombres que secretan hormonas como por ejemplo la testosterona. ¿Sí? También podemos tener otro tipo de órganos que secretan hormonas como por ejemplo podría ser el riñón. también secreta sus hormonas el corazón también secreta sus hormonas ¿Sí? Tienen que tenerlo en cuenta el estómago también secreta otro tipo de hormonas el tejido adiposo también secreta hormonas ¿Sí? Es decir que muchos órganos secretan hormonas nosotros vamos a enfocarnos sobre las principales glándulas como ya vamos a ver más adelante perfecto ahora bien ¿Cuál es la estructura química que tiene una hormona? Es decir químicamente ¿Qué es? ¿Qué puede ser una hormona? Y bueno una hormona puede tener una estructura química que sea proteica o polipeptídica como por ejemplo todas las hormonas que son secretadas por la hipófisis o por la neurohipófisis el páncreas la insulina es una proteína viene del cagón también a las hormonas que son secretadas por las glándulas para tiroides y la hormona para tiroides como vamos a ver mucho más adelante también es o tiene una estructura digamos de este tipo y por otro lado también también las hormonas pueden tener una estructura esteroide ¿Sí? Este ejemplo son aquellas hormonas que son secretadas por ejemplo por la corteza suprarrenal como el cortisol y la aldosterona que derivan básicamente o la mayoría de estas hormonas derivan de lo que es el colesterol como lo vamos a ver mucho más adelante también cuando hagamos énfasis en estas hormonas específicamente tenemos el ejemplo entonces del cortisol la aldosterona ya vamos a ver que son tenemos por ejemplo los ovarios los estrógenos obviamente los ovarios son los órganos que van a liberar los estrógenos y la progesterona los testículos que van a liberar la testosterona la testosterona también tiene una forma esteroide la placenta que va a liberar estrógenos y progesterona tengan en cuenta que este tipo de hormonas esteroides son muy liposolubles con lo cual van a poder pasar fácilmente lo que son las membranas de las células la membrana plasmática de las células la van a poder pasar fácilmente ¿por qué? porque son liposolubles y por otro lado tenemos hormonas también que son derivadas del aminoácido tirosina y se suele preguntar esto también este tipo de hormonas pueden ser por ejemplo la tiroxina la T4 o la triotirorina o T3 que son secretadas por las glándulas tiroides y también podemos tener la adrenalina y la noradrenalina secretada por la médula suprarrenal ambas estas hormonas son derivadas del aminoácido tirosina y esto es en cuanto a su estructura química ahora bien siguiendo el libro de Guyton tenemos que decir que las hormonas polipeptídicas y proteicas se van a almacenar en vesículas secretoras hasta que se necesitan de esta manera se liberan ¿está bien? la mayoría de las hormonas son o tienen estructura polipeptídica y proteica ¿y cómo se sintetiza? lo veamos en esta imagen acá tenemos a una célula con su núcleo ¿si? y este tipo de hormonas se sintetizan como una proteína normalmente un ADN es transcripto a un ARN mensajero el cual el ARN mensajero va a salir del núcleo hacia el citoplasma para formar proteínas por medio de la traducción el proceso de la traducción estas proteínas ingresan a lo que es el retículo endoplasmático rugoso y acá mismo quedan englobadas como una molécula muy grande que son preprohormonas es una molécula que no tiene actividad biológica en este retículo endoplasmático se van a escindir estas preprohormonas formando otra molécula que se va a llamar prohormona estas prohormonas van a salir del retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi en el aparato de Golgi son liberados encapsulados estas prohormonas son encapsuladas en vesículas si son encapsuladas en vesículas las cuales como podemos ver acá salen del aparato de Golgi hacia el citoplasma de la célula estas vesículas contienen en su interior entonces a esta prohormona que ahora esta prohormona va a sufrir una escisión se va a romper por así decirlo y va a dejar a la hormona activa y a productos inactivos entonces en síntesis en esta vesícula va a estar la hormona esta vesícula va a poder ir hacia la vesícula plasmática y fundirse con esta misma bien unirse y fundirse con esta misma para así liberar su contenido su contenido hacia el exterior su contenido en este caso tendría a la hormona que tiene su actividad biológica y a los productos inactivos ¿está bien? ahora bien ¿cuál es el estímulo entonces para poder liberar o para hacer digamos que esta vesícula se funda con la membrana plasmática y por exocitosis libere a la hormona y a los productos inactivos el estímulo podría ser un aumento del AMP cíclico y un aumento del calcio ¿si? estos aumentos de estos compuestos inducirían a que esta vesícula del citoplasma se funda o se una con la membrana plasmática de la célula y así libere por exocitosis a la hormona y a los productos inactivos esa es la síntesis de una hormona con estructura polipeptídica y proteica por otro lado las hormonas esteroides suelen sintetizarse a partir del colesterol y no se almacena eso es importante no se almacena estas hormonas como pueden ver ejemplos de tipo de hormonas esteroides habíamos dicho que era el cortisol por ejemplo tenemos la aldosterona la tetosterona y el estradiol son ejemplos como pueden ver su estructura química es muy semejante al colesterol a la fórmula química del colesterol ¿si? y básicamente es porque estos compuestos se sintetizan a partir del colesterol como pueden ver tenemos tres anillos de cicloexilo ¿si? y un anillo de ciclopentilo que están obviamente con sus fórmulas que son únicas bien algunas pueden variar como ya lo vamos a ver en los videos correspondientes a estas hormonas ahora bien estas son entonces las hormonas esteroides como pueden ver cuando una hormona esteroide es sintetizada puede salir fácilmente de la célula que la sintetizó ¿por qué? porque es muy liposoluble por su estructura química puede salir entonces hacia el exterior y de ahí ir hacia la circulación y en la circulación tienen que tener en cuenta que este tipo de hormonas van a viajar preferentemente unidos a proteínas ¿si? unidos a proteínas ¿por qué? porque son liposolubles con lo cual no pueden viajar tranquilamente digamos por el torrente sanguíneo sino que lo van a hacer unidos a proteínas por ejemplo el cortisol viaja unido a una proteína que es la transcortina en el caso de las proteínas en el caso perdón de las hormonas que tienen una estructura química proteica estas son más hidrosolubles con lo cual al salir de lo que es su propia célula hacia la circulación pueden viajar más libremente sobre la circulación sanguínea ¿ok? y por otro lado tenemos a las hormonas amíricas que derivan de la tirosina ¿si? en este caso nos encontramos con las hormonas o con las hormonas tiroxina o T4 y triodotiroina o T3 que eran secretadas de la glándula tiroida ¿si? esa glándula que veíamos acá esta es la glándula tiroides ¿si? vamos a ver la síntesis y la liberación de estas hormonas en el video de las hormonas de la glándula tiroides por otro lado también tenemos las hormonas de la médula suprarrenal que van a liberar la adrenalina y la noradrenalina ¿si? ¿qué es la médula suprarrenal? ustedes recuerden que acá por ejemplo tenemos al riñón bien podemos ver acá en este imagen que tenemos al riñón y sobre el riñón cabalgan las glándulas suprarrenales ¿si? acá tenemos al riñón lo vemos acá este es el riñón y acá está cabalgando esta glándula suprarrenal esta glándula suprarrenal si nosotros la vemos más específicamente y hacemos un corte va a estar formada por las siguientes estructuras en su interior va a tener recubriendo a esta digamos glándula suprarrenal recubriéndola vamos a tener una cápsula que es esto que vemos acá y hacia su interior tenemos lo que es la corteza la corteza adrenal que tiene sus diferentes capas que liberan sus diferentes hormonas como lo vamos a ver en el video de hormonas córticos suprarrenales tiene una zona glomerular una zona fascicular y una zona reticular cada una de estas zonas liberan su hormona específica pero en el interior tiene estas glándulas suprarrenales un tejido que es o que se llama médula la médula suprarrenal y es acá en esta parte de esta glándula suprarrenal en la parte de la médula que es acá en donde se van a liberar o se van a producir y liberar la adrenalina y noradrenalina ¿si? esta adrenalina y noradrenalina o también llamadas catecolaminas son captadas en vesículas preformadas donde se van a almacenar hasta que se secreten ¿si? es como lo que pasa con las hormonas proteicas que son almacenadas digamos en estos en estas vesículas en estos gránulos secretores específicamente y estas catecolaminas se van a liberar mediante exocitosis cuando se las requieran ¿si? y ahí van a pasar digamos hacia el plasma en forma libre o también pueden estar conjugadas con otras sustancias ¿perfecto? eso es en cuanto a las hormonas aménicas que derivan de la tirosina ahora bien vamos a hablar sobre la secreción el transporte y el aclaramiento de las hormonas de la sangre ¿si? empezando por la secreción la secreción hormonal tras un estímulo y duración de la acción de las distintas hormonas ¿qué vamos a ver acá? vamos a ver vamos a contar que hay hormonas que tienen una duración de su acción muy corta de segundos o minutos y otras hormonas que tienen una duración de su acción de varios días semanas o incluso meses como por ejemplo tenemos a la adrenalina y la noradrenalina que son las catecolaminas estas hormonas se van a secretar segundos después de la estimulación y desarrollan su acción en segundos o minutos es decir que tienen una acción muy corta mientras que por otro lado por el otro lado contrario tenemos a las hormonas de crecimiento y a la tiroxina son hormonas que ya vamos a ver a medida que vayamos avanzando en el curso y viendo estas hormonas específicas ¿si? vamos a dedicarle sus videos específicos en cuanto a la hormona de crecimiento y a la tiroxina estas hormonas tienen una duración de su acción muy larga de hecho tardan varios meses en ejercer todo su efecto bien ahora por otro lado tenemos las concentraciones hormonales en la sangre circulante y los ritmos de secreción hormonal ¿qué vamos a contar acá? vamos a decir que las concentraciones hormonales de hormona en la sangre circulante son reducidas son muy pequeñas son muy bajas de hecho se necesita solamente una concentración muy reducida de hormona para que esto pueda ejercer sus funciones ¿si? entonces decimos que solamente para que una hormona pueda ejercer sus funciones necesitamos solamente concentraciones reducidas bien no hace falta tener una gran cantidad de hormonas para que estas ejercen su acción entonces decimos que las concentraciones hormonales en la sangre circulante son reducidas y así también lo es su ritmo de secreción hormonal ¿si? también son reducidos estos ciclos estos ritmos perdón de secreción hormonal de hecho los valores de las concentraciones hormonales en la sangre oscilan entre un picogramo y algunos microgramos y los ritmos de secreción hormonal que también son reducidos como les dije también se suelen medir en microgramos o miligramos por día perfecto por otro lado tenemos el control por retroalimentación de la secreción hormonal y esto es muy pero muy importante esto es básicamente como se regulan las hormonas las hormonas se regulan por retroalimentación que ya vamos a ver ahora cuáles tipos de retroalimentación tenemos tenemos la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva la más importante para las hormonas que nosotros vamos a estar viendo es la retroalimentación negativa esta que está acá esta retroalimentación negativa si uno la quisiera definir podemos decir que es una retroalimentación que va a dar un efecto contrario con respecto al estímulo inicial ahora lo vamos a ver con un ejemplo así se entiende y por otro lado la retroalimentación positiva es todo lo contrario el estímulo inicial va a ocasionar reacciones del mismo tipo veamos un ejemplo de la retroalimentación negativa que como decimos es una retroalimentación la cual nos da un efecto contrario con respecto al estímulo inicial es decir tenemos un estímulo inicial el cual va a provocar por ejemplo que se libere algo si luego esto que se libera va a ir a inhibir al estímulo inicial veámoslo con un ejemplo por ejemplo a nivel del hipotálamo acá tenemos una hormona que es la hormona liberadora de tirotrofina o TRH esta hormona va a liberarse en el hipotálamo y va a ir hacia la adnipófisis en donde va a estimular la síntesis y secreción de otra hormona que es la TSH si es la hormona liberadora de hormonas de la tiroides esta hormona estimulante de la tiroides ahora va a ir hacia la glándula tiroides y va a hacer que esta glándula tiroides libere sus hormonas que son la T3 si y la T4 estas hormonas T3 y T4 cuando empiezan a aumentar en la sangre circulante van a hacer que por retroalimentación negativa inhiban a la TRH y a la TSH ¿para qué? para que estas hormonas no se liberen más así no sigan liberando más T3 y T4 ¿por qué? porque ya tenemos demasiada T3 y T4 eso es un ejemplo de retroalimentación negativa en el cual va a dar un efecto contrario con respecto al estímulo inicial el estímulo inicial era liberar estas hormonas para que se liberen la T3 y la T4 pero ahora la T3 y la T4 que están muy altas a nivel sanguíneo van a ir a inhibir por retroalimentación negativa a la TSH y a la TRH ¿para qué? para que no se produzcan más liberación de T3 y T4 perfecto y por otro lado tenemos la retroalimentación positiva hay varios ejemplos de esto podemos tener por ejemplo el ejemplo de la LH o hormona al utilizante la LH es una hormona que se libera a nivel de la adenipófisis la cual va a viajar hacia los ovarios en la mujer y va a producir la liberación de estrógenos por parte de los ovarios ¿sí? ahora bien estos estrógenos ahora van a inducir a que se siga secretando o sintetizando más LH entonces esto es una retroalimentación positiva ¿por qué? porque el estímulo inicial va a ocasionar reacciones del mismo tipo es decir el estímulo inicial es la liberación de LH que fue a los ovarios a hacer que se produzcan más estrógenos estos estrógenos ahora hacen que se produzcan más LH ¿se entiende cómo va la cosa? esa es una retroalimentación positiva a nosotros nos interesa mucho más la retroalimentación negativa ¿por qué? porque la mayoría de las hormonas utilizan esta retroalimentación negativa para poder regularse básicamente cuando hay mucha concentración de una cierta hormona está en la sangre ¿no? esta misma va a ir a inhibir a aquellas hormonas que hacen que se libera que se libera esta propia hormona para así digamos detener esa liberación de esa misma hormona ¿ok? espero que se haya podido entender eso ahora veamos el transporte de las hormonas en la sangre vamos a tener hormonas como ya habíamos dicho anteriormente que pueden ser hidrosolubles ¿sí? como por ejemplo algunas hormonas que estén compuestas por péptidos o como por ejemplo las catecolaminas ¿sí? es decir estamos hablando acá de hormonas que tienen una estructura química peptídica este tipo de hormonas son hidrosolubles y al ser hidrosolubles es decir tienen o son muy afín al agua van a poder circular libremente por el plasma y desde el plasma se van a trasladar hacia los tejidos efectores ¿sí? hacia donde tengan que tener o ejercer su acción por otro lado tenemos las hormonas que son más liposolubles ¿sí? en este caso estaríamos hablando por ejemplo de las hormonas tiroideas o en especial de los esteroides estas hormonas son liposolubles y con lo cual para poder circular por el plasma tienen que estar unidas o ir unidas a proteínas plasmáticas ¿sí? entonces lo que podemos decir acá es que tenemos unas hormonas que son liposolubles que necesitan circular por el plasma unidas a proteínas y por otro lado hormonas hidrosolubles que son hormonas que son solubles en el agua y pueden circular libremente por el plasma estos que vemos acá son algunos ejemplos ¿sí? solamente ejemplos entonces otra cosa que tenemos que decir también es que las hormonas unidas a proteínas plasmáticas carecen obviamente de actividad biológica para que la hormona tenga una actividad biológica tienen que separarse de esa proteína entonces decimos que las hormonas unidas a proteínas plasmáticas carecen de actividad biológica hasta que se disocian de las proteínas plasmáticas ¿perfecto? y por otro lado decimos entonces si carecen de actividad biológica cuando están unidas a una proteína estas hormonas podemos decir que la unión de hormonas a proteínas plasmáticas retrasa su eliminación en el plasma luego tenemos el concepto de aclaramiento de las hormonas de la sangre es muy raro que le pregunten esto pero también lo vamos a ver ¿sí? vamos a hablar básicamente de la eliminación digamos de las hormonas en la sangre se conocen dos factores que pueden aumentar o disminuir las concentraciones de una hormona acá está escrito dos veces concentraciones solamente es una sola vez las concentraciones de una hormona en la sangre bien tenemos dos factores que pueden aumentar o disminuir las concentraciones de una hormona en la sangre uno de estos factores es el ritmo de la secreción hormonal hacia la sangre y otro factor es la velocidad de aclaramiento hormonal de la sangre que esto se conoce como tasa de aclaramiento metabólico y esto se calcula con una fórmula que es la que vemos acá en la cual tenemos la tasa de aclaramiento metabólico va a ser igual a la velocidad de desaparecimiento de la hormona en el plasma sobre la concentración de la hormona en cada mililitro de plasma esta es la fórmula para sacar esa tasa de aclaramiento metabólico muy bien ahora las hormonas se pueden eliminar del plasma de diversas maneras puede ser que la hormona se pueda eliminar por una destrucción metabólica por los tejidos puede ser que esta hormona se elimine por la unión a los tejidos si también puede ser por la excreción hepática por la bilis o por la excreción renal hacia la orina estas son las diversas formas en las cuales se pueden eliminar las hormonas del plasma ahora para ir finalizando esta clase porque en la próxima clase lo que vamos a ver es receptores vamos a ver todas las hormonas vamos a ver todas las hormonas de una manera general si vamos a utilizar esta imagen donde yo les puse las abreviaturas de las hormonas y vamos a utilizar los cuadros que tiene el gaito vamos a verlas a todas las hormonas de manera general y luego obviamente en cada video posterior al curso vamos a verla de manera específica pero yo quiero mostrarle todas las hormonas así ustedes tienen ese panel general para que puedan digamos entender a lo que se van a enfrentar cuando avancemos mucho más en el curso si porque después vamos a ver cada hormona una por una entonces empecemos directamente lo primero que tenemos que decir es destacar las glándulas si dos glándulas importantes bien dos órganos importantes como son el hipotálamo que es esto que está acá y la hipófisis si porque porque del hipotálamo van a salir una serie de hormonas de factores liberadores e inhibidores que van a viajar hacia la hipófisis si estimulando que la hipófisis libere sus propias hormonas de esta manera la hipófisis libera sus propias hormonas que van a viajar hacia diferentes glándulas como por ejemplo la tiroides o por ejemplo las glándulas suprarrenales los ovarios en la mujer los testículos en los hombres si entonces le decimos lo primero que tenemos que destacar es que el hipotálamo tiene sus propias hormonas o factores liberadores e inhibidores que van a viajar hacia la adenohipófisis la cual también tiene sus propias hormonas que van a ser liberadas hacia las diferentes glándulas del organismo ok entonces empecemos estudiando las hormonas del hipotálamo si acá tenemos el cuadro del gaito y esta imagen vamos a ir viendo una por una la primera hormona del hipotálamo que vamos a ver es la hormona liberadora de tirotropina que acá se las puse en azul en sobreviatura TRH la tirotropina es una hormona del hipotálamo la cual tiene como función estimular la secreción de tirotropina y prolactina es decir que esta TRH va a salir del hipotálamo y va a ir hacia la adenohipófisis a estimular que se libere otra hormona que es de la adenohipófisis que se llama tirotropina o TSH que es esta que está acá ¿cuál es la estructura química de esta hormona liberadora de tirotropina? es un péptido ¿si? luego tenemos la otra hormona que es la hormona liberadora de corticotropina que es o que acá le pusimos la abreviatura como CRH esta hormona es del hipotálamo y esta hormona va a tener como función inducir la liberación de corticotropina es decir esta CRH del hipotálamo va a viajar hacia la adenohipófisis a estimular que se secrete la hormona corticotropina o como acá la vemos en sobreviatura ACTH ¿perfecto? y su estructura química de esta hormona es un péptido la mayoría de las hormonas son péptidos luego tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento que acá la vemos en sobreviatura como GHRH es esta hormona del hipotálamo y que tiene como función inducir la liberación de la hormona del crecimiento ¿si? es decir esta hormona del hipotálamo va a viajar hacia la del hipófisis para que se estimule la liberación por parte de la adenohipófisis que es la hipófisis anterior ¿bien? de la hormona de crecimiento que acá la vemos que en sobreviatura sería la GH esa GH es o pertenece a la adenohipófisis que es una parte de la hipófisis por otro lado la GHRH pertenece al hipotálamo no confundir y en su estructura esta hormona liberadora de la hormona de crecimiento es un péptido en su estructura química luego tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento o somatostatina que acá la vemos en su abreviatura como GHIH es esta hormona del hipotálamo que lo que o su función digamos que tiene es inhibir a la hormona de crecimiento si? inhibe la liberación de la hormona de crecimiento y su estructura química es un péptido luego tenemos la hormona liberadora de gonadotropinas que acá la podemos ver en su abreviatura como LH y RH esta hormona del hipotálamo va a viajar hacia la adenohipófisis y va a estimular que la adenohipófisis sintetice y secrete las hormonas luteinizante o LH y fóliculo estimulante acá vemos que es una hormona que induce la liberación de la hormona luteinizante o LH y la hormona estimulante del fóliculo o fóliculo estimulante perfecto luego tenemos otra hormona que es el factor inhibidor de dopamina o prolactina que acá se los puse como PRRH si? esta hormona del hipotálamo lo que hace es inhibir perdón PRI si? esta misma PRI esta es la adenohipófisis esta hormona lo que hace es inhibir la liberación de prolactina ok? inhibe la liberación de prolactina y en su estructura química es una amina esto se suele preguntar bien? es una amina esta hormona del hipotálamo si? perfecto y acá también les puse en azul bien? los factores estimuladores de la hormona melanocito estimulante que sería esta MSRH y el factor inhibidor de la hormona melanocito estimulante que la MSIH si? ambas son del hipotálamo y también les puse acá mismo otras hormonas que son la vasopresina y la oxitocina se las puse acá ¿por qué? porque estas hormonas son liberadas por el hipotálamo y viajan a la adenohipófisis para almacenarse si? entonces la vasopresina y la oxitocina que te la vamos a ver más adelante son hormonas que son sintetizadas por el hipotálamo pero que van a viajar a almacenarse en la adenohipófisis en la perdón en la hipófisis si? especialmente en la neurohipófisis muy bien luego tenemos la hormona o las hormonas de la adenohipófisis en este caso tenemos la hormona de crecimiento acá tenemos si? esta sería la hipófisis la cual está compuesta por adenohipófisis y por otra parte posterior que es la neurohipófisis ahora estamos viendo la adenohipófisis es decir la hipófisis anterior entonces tenemos la hormona de crecimiento que acá la vemos GH esta hormona de crecimiento va a estimular la síntesis de proteínas y crecimiento general de casi todas las células y tejidos y su estructura es un péptido su estructura química es un péptido luego tenemos la hormona estimulante del tiroides o de la tiroides que sería esta que vemos acá la TSH esta hormona estimulante de la tiroides va a estimular obviamente la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas tiroxina y triodotironina tiroxina era T4 y triodotironina es la T3 y en su estructura química es un péptido luego tenemos la corticotropina que sería esta hormona la ACTH obviamente esta la vamos a ver una por una cada de estas hormonas cuando veamos en este caso adenipófisis vamos a ver cada una de estas hormonas una por una esta hormona corticotropina lo que hace es estimular la síntesis y secreción de las hormonas córticos suprarrenales es decir va a viajar hacia las clándulas suprarrenales y va a estimular que estas sinteticen por parte de la corteza bien que la habíamos visto en una imagen anterior o en la parte de la corteza va a estimular que se sinteticen cortisol andrógenos y aldosterona es decir esta hormona acá se les marco ACTH va a salir de la adenipófisis y va a viajar hacia las glándulas suprarrenales y lo mismo como la TCH la TCH va a salir de la adenipófisis y va a viajar hacia la tiroides para que se liberen sus hormonas correspondientes y en su estructura química esta hormona es un péptido si es un péptido luego tenemos la prolactina la cual es una hormona que va a favorecer el desarrollo de la mama femenina y la secreción de leche y en su estructura química la prolactina es un péptido si ahí tenemos a la prolactina como en su luego tenemos la hormona estimulante del folículo o la hormona folículo estimulante esta hormona vamos a ver más precisamente cuando estemos hablando del aparato reproductor femenino va a inducir el crecimiento de los folículos en el ovario ya vamos a ver que es un folículo y la maduración de los espermatozoides en las células de Sertoli de los testículos esa es su función y en su estructura química es un péptido es decir que lo que esta hormona va a hacer es salir acá la vemos la polícula estimulante FSH va a salir de la adenohipófisis y va a viajar en la mujer hacia los ovarios bien a cumplir su función y en los hombres hacia los testículos para cumplir su determinada función bien luego tenemos la hormona luteinizante esta va a estimular la síntesis de testosterona por las células de Leire bien del testículo y va a estimular también la ovulación y la formación del cuerpo lúteo y la síntesis de estrógenos y progesterona en los ovarios y su estructura química es un péptido es decir que la luteinizante lo mismo va a salir de la adenohipófisis y va a viajar hacia los ovarios a provocar sus funciones y también en el hombre va a viajar hacia los testículos a provocar sus funciones a producir sus funciones que la vamos a ver detalladamente cuando veamos cada una de estas hormonas y esas serían las hormonas de la adenohipófisis luego tenemos las hormonas de la neurohipófisis que como dijimos teníamos a volvemos a la imagen a la vasopresina y a la oxitocina que como dijimos y ojo acá se sintetizaban en el hipotálamo pero viajaban hacia la hipófisis para almacenarse en la neurohipófisis perfecto eso lo tienen que tener en cuenta entonces la neurohipófisis tiene a la hormona antidiurética o también llamada vasopresina y a la oxitocina que hace la hormona antidiurética incrementa la reabsorción de agua por los riñones e induce vasoconstricción y aumento de la presión arterial y es un péptido luego tenemos a la la oxitocina que lo que va a hacer es estimular la eyección de la leche de las mamas y las concentraciones uterinas también es importante en el trabajo de parto la oxitocina ya la vamos a ver también y en su estructura química es un péptido luego tenemos a las hormonas de la tiroides tenemos a la T4 y a la T3 si las hormonas de la tiroides que acá las tenemos perfecto estas son las hormonas de la tiroides son T3 y T4 estas hormonas de la tiroides T3 y T4 básicamente tienen un montón de funciones incrementan el metabolismo y un montón de funciones en casi todas las células del organismo y en su estructura química es una amina tiene estructura de amina luego tenemos la corteza suprarrenal en este caso estaríamos hablando sobre las glándulas suprarrenales ok acá vamos a tener hormonas como por ejemplo el cortisol muy importante tiene funciones metabólicas muy importantes en el control del metabolismo de las proteínas de carbono las grasas y también posee efectos antiinflamatorios lo vamos a ver cuando hablemos específicamente sobre esta hormona y su estructura química es un esteroide también tenemos a lo que corresponde a la aldosterona si esta va a incrementar la reabsorción de sodio a nivel renal y la secreción de potasio de iones de hidrógeno y es o tiene estructura de esteroide y acá tenemos a la calcitonina la calcitonina es una hormona que es secretada por la glándula tiroides si esta calcitonina lo que hace es favorecer el depósito de calcio en los huesos reduce la concentración de iones de calcio en el líquido extracelular y su estructura es o su estructura química es un péptido bien entonces vamos a ver como tenemos acá o como ya vimos a las hormonas de la tiroides ya vimos a las hormonas de las glándulas suprarrenales vimos la parte de la corteza y ahora dentro de las glándulas suprarrenales también tenemos a las médulas suprarrenal dentro de esta médula suprarrenal tenemos las hormonas como noradrenalina y adrenalina estos ejercen efectos en la estimulación simpática y tienen obviamente una estructura química de amina acá podemos ver que están dentro de las glándulas suprarrenales en su interior teníamos la parte de la corteza y luego de la médula entonces en la médula suprarrenal tenemos adrenalina adrenalina y dopamina y en la parte de la corteza ya vimos que hayamos destacado el cortisol y la aldosterona pero también se sintetizan andrógenos muy bien continuamos es un cuadro un poquito largo pero estamos resumiendo todo lo que tenemos que ver a posterior luego tenemos el páncreas el páncreas se va a liberar lo que es la insulina y el glucagon principalmente acá tenemos al páncreas va a liberar insulina glucagon somatotatina gastrín y polispectivo pancreático pero nosotros vamos a hacer más énfasis en la insulina y el glucagon entonces tenemos al páncreas el cual libera la insulina tiene sus funciones sobre el metabolismo de los triatos de carbono principalmente la función en lo que es la glucosa el paso de la glucosa hacia el interior de las células bien y su estructura química es un péptido luego tenemos es decir es peptídica bien la insulina es una proteína luego tenemos el glucagon bien que es secretado por las células alfa como ya vamos a ver más adelante la insulina la insulina es secretada por otro lado por las células beta del páncreas y de los ciclotes y la angiagans como ya vamos a ver el glucagon lo que hace es incrementar la síntesis y liberación de glucosa desde el hígado a los líquidos corporales es decir la insulina tiene esta función debe favorecer el paso de la glucosa al interior de muchas de las células y el glucagón tiene todas las funciones opuestas a la insulina si es una hormona antagónica la insulina es una hormona antagónica al glucagón y su estructura química es un péptido esto lo vamos a hablar más adelante obviamente luego tenemos las paratiroides que son unas glandulitas muy chiquitas que están por detrás de la glándula tiroides y estas van a liberar la hormona paratiroidea si volvemos para acá acá tenemos estas cuatro glandulitas que son las glándulas paratiroides si que están detrás de la tiroides y que van a liberar a la hormona paratiroidea esta hormona paratiroidea tiene importantes funciones en el calcio si en el hueso como pueden ver acá dice que controla la concentración perdón la concentración de iones calcio en el suero por aumento de su absorción intestinal y renal y liberación del calcio en los huesos como vamos a ver más adelante es un péptido en su estructura química y luego tenemos también los testículos los cuales la hormona más importante es la testosterona si volvemos a la imagen acá tenemos a los testículos y tenemos que su hormona más importante es la testosterona pero el testículo también secreta dihidrotestosterona estradiolestrona profeterona en menores cantidades y el testículo obviamente en su esta hormona que libera esta hormona la testosterona la testosterona tiene una estructura química de esteroides si porque porque derivan del colesterol igualmente que aquellas hormonas que habíamos visto como el cortisol y la aldosterona eran esas hormonas que derivan del colesterol y luego tenemos a los ovarios los cuales se van a encargar de secretar estrógenos y progesterona principalmente acá tenemos a los ovarios bien secretan estrógenos y progesterona principalmente aunque también secretan andostrenodiona y testosterona perdón en menor cantidad estos estrógenos y progesterona como pueden ver tienen ambos una estructura química esteroidal porque también derivan de lo que es el colesterol eso funciona que la vamos a ver más detalladamente en los videos correspondientes podemos decir que estimulan el crecimiento y el desarrollo del aparato reproductor femenino de la mama femenina y de los carácteres secundarios de la mujer la progesterona estimula lo que es la secreción de la hechuterina por las glándulas endometriales del útero y favorece el desarrollo del aparato secretor de la mama luego tenemos la placenta esto lo vamos a ver en uno de los últimos videos de este curso de fisiología endócrina en la cual hay hormonas muy importantes como por ejemplo la gonadotropina coriónico-humana esta hormona favorece el crecimiento del cuerpo lúteo y la secreción de la secreción del cuerpo lúteo y la secreción digamos por este de estrógenos y progesterona ¿por qué? porque cuando se llega al embarazo el cuerpo lúteo va a seguir creciendo gracias a esta hormona a la gonadotropina coriónico-humana en su estructura química es un péptido luego tenemos la somatotropina humana somatotropina humana la cual en su estructura química es un péptido tenemos también que va a liberar estrógenos la placenta obviamente son estrógenos y tienen una estructura esteroidal y luego tenemos a la progesterona que va a tener una estructura también de esteroide perfecto eso en cuanto a la placenta la vamos a ver mucho pero mucho más adelante y luego tenemos el riñón el riñón como otros órganos también liberan hormonas como les había dicho anteriormente en un principio el riñón libera lo que es la renina que esta es una hormona que va a catalizar la conversión de angiotensina perdón de angiotensinógeno en angiotensina 1 y su estructura química es un pépido luego tenemos el 1,25 de hidroxicole calciferol que esta incrementa la absorción intestinal de calcio y la mineralización del hueso su estructura es esteroide si esto tiene mucho que ver con lo que es la vitamina D luego tenemos la eritropoyetina la cual incrementa la producción de eritrocitos en fisiología de la sangre esto lo tendrían que haber visto esto es muy importante en la fisio de la sangre y su estructura química es un pépido luego tenemos al corazón el cual también tiene una hormona que es el pépido natriurético auricular este lo que hace es incrementa la secreción de sodio por los riñones y reduce la presión arterial y su estructura química es un pépido el estómago también secreta gastrina es una hormona importante la cual estimula la secreción de ácido clorhídrico por las parietales es un pépido tenemos el intestino delgado que secreta entre otras cosas secretina este también es un pépido y la secretina lo que hace estimular la liberación de bicarbonato y agua en las células asinales del páncreas también libera lo que es la colesitocinina o colesitoquinina la cual estimula la contracción de la vesícula biliar y la liberación de enzimas pancreáticas es un pépido y los adipositos bien el tejido adiposo también libera hormonas una de estas es una hormona muy importante en la obesidad en todo lo que es la enfermedad de la obesidad la cual es la leptina la leptina lo que hace es inhibir el apetito y estimula la termogénea y en su estructura química es un pépido ok entonces estas son la gran cantidad digamos de hormonas que existen si hay muchas más bien pero acá la vimos todas generalmente con sus funciones para luego video por video ver las funciones de cada una lo que yo quiero que se lleven ahora es que tenemos el hipotálamo el cual tiene sus propias hormonas que son todas estas que ya las vimos incluyendo vasopresina y oxitocina que se sintetizan en el hipotálamo pero que luego se almacenan en la neurohipófisis neurohipófisis estas hormonas por su parte la mayoría de estas hormonas viajan hacia la hipófisis para estimular que la hipófisis libere sus propias hormonas que son todas estas que ya las vimos a su vez estas hormonas en este caso adenohipófisis y por acá neurohipófisis como vasopresina y oxitocina se van a liberar hacia la circulación en el caso de estas hormonas de la adenohipófisis por lo general van a viajar hacia las diferentes glándulas como por ejemplo tiroides glándulas suprarrenales ovarios en la mujer y testículos en los hombres para así producir la liberación de las hormonas que contienen esas glándulas por ejemplo a nivel de la tiroides las hormonas de la adenohipófisis por ejemplo la TCH se libera para que la tiroides libere sus hormonas que son la T3 y la T4 por otro lado a nivel de lo que es las glándulas suprarrenales la ACTH va a viajar hasta estas mismas para que estas glándulas liberen por ejemplo la hormona del cortisol o la aldosterona si la aldosterona en menor medida pero el cortisol más importante o por ejemplo la folícula estimulante o la LH van a viajar hacia los ovarios en la mujer y los testículos en el hombre para así que estos produzcan la liberación de sus propias hormonas eso es lo que ustedes tienen que entender y espero que les pueda haber servido esto si luego vamos a ver una por una cada hormona una por una así la entendemos perfectamente en la próxima clase vamos a ver o vamos a hablar sobre receptores vamos a ver